Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, miren a dónde voy y a dónde vengo, vengo más que nada a disfrutar un rato de la naturaleza, del viento, del agua. ¡Gracias por ver el video! 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 Pues ya estoy aquí en la casa, fíjense que no sé de dónde salen tantas ranas, acaba de ayer, desde antier, comenzó a llover y ya las ranas andan por donde quiera, las ranas y los sapos, y son sapos grandototes, bueno no tan grandotes como el tamaño de una piedra, más o menos ahí así. Y ahí anda la Monse ladrándole a las ranas, a los sapos, las saqué a caminar, bueno no a caminar a que se desestresara aquí en el parque, y pues como que se desespera y les ladra. Y pues aquí estoy ya, está bien fresquecito amigos, la verdad está bien fresquecito, yo ya quería que lloviera, voy a aprovechar para plantar dos árboles en esta zona, aquí está como por acá, bueno, luego se las muestro. Y pues para que aproveche estas lluvias, ¿verdad? Tengo lo que es un limón, un aguacate, un mango chiquito, bueno en realidad son dos aguacates, uno medianito y otro grandecito, y los voy a poner para que aprovechen la lluvia. Y pues también déjenme comentarles que estamos por terminar el ciclo escolar, estuvimos hablando en esta reunión del consejo técnico del consejo escolar, déjenme ver si les puedo grabar un sapito que andan por ahí. A ver si se alcanza a distinguir, ahí está, miren, déjenme acercarles, y ahí viene la Monse. Miren. Les digo que no sé de dónde salen, pero afortunadamente ahí está, miren, ahí, 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 ahí. Déjenme asustarlo para que brinque. Miren, ahí está el sapation. Ay, no quiso que lo grabara. Miren, di hola, di hola. A ver, díganme qué es, rana o sapo. Ahí va. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Déjenme, aquí está. Di hola. Di hola. Pues ahí ya les grabé el sapo, creo que sí son sapos, las ranas son diferentes, estos son más gordos. Pero no sé, necesito investigar y documentarme bien para distinguirlos y luego platicarles. Así que ahorita ya estoy aquí, voy a regresar ya en un rato más a casa para hacer mis labores cotidianas de la noche y para poder dormir augustamente. Agustísimamente, agustísimamente dicen las nuevas palabras de los nuevos memes. Miren nada más, miren nada más lo que me encuentro aquí. Ahorita justo ha pasado una camioneta y me imagino que pues andan, es que les digo que andan varios sapos. Y miren lo que hay aquí. Un sapo hasta con el ojo, o sea, la apachurraron, miren cómo le sacaron el ojo, pobrecito. Ya ahí quedó ese sapo. Déjenme moverlo. A ver cómo se ve. Miren, ya, ya le, ya le dieron, ahí crack, a ese sapo. Ahí está la Monse. La importó la de Monse. Pero por ahí anda otro sapo, mírenlo. Déjenme enfocarles ya. Ese que ven ahí, es otro sapo, no vayan a creer que es una piedra. Por acá hay otro sapo. Ahí está la Monse. 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 Ahí anda el George. Ese es amigo de la Monse, pero me caí gordo porque me la alborota toda. Ese George le ladra a los carros, a las llantas, a las motos. Y esta, pues, con tal de seguirlo, también le ladra. Y no estoy conforme de que les ladre. No estoy nada conforme. Porque una vez ya se lo había, había, a ella, ya se la había llevado el centro antirrábico. Es decir, la perrera. Y pues, la tuve que ir a rescatar. Y así le fue. Déjenme ir a casa, amigos. Amigos, pues ya estoy aquí en la casa. Hasta aquí les voy a dejar este video. Gracias, de verdad, gracias por suscribirse, por seguirme, por compartir. Y por ver sobre todo mis videos. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Y estamos aquí. Les seguiré grabando más videos. Ya quiero salir de vacaciones, pero quiero ir a grabar la casa embrujada que una amiga mía me dijo. Nos vemos hasta la próxima y estamos en contacto. Adiós.